La profesora de español cree que uno no tiene vida, su vida no es un viejo de tarea. Mira, 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 hola, 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 ¿cómo se está? Estamos hablando de ti precisamente, mira, mira esta foto, mira, tú no me tiras de esa foto, tú me estás relajando, por favor, no me digas. Pero déjame la ver, no me la ver. Sí, mira la, mira la suya. ¿Qué la ve? Oye, no sube esa foto. Hola, es una foto de Emma, mírala, mírala. Polina. Polina, el agua, el agua, el agua. Eso es el agua, eso es el agua, no es agua, que no es agua. Ok, ok, no hay agua. Con todas las botellas Si yo lo se, yo lo se Dame una botella Dame una botella Dame una botella Mi botella Que vende mi botella Que no te la voy a dar Oye, a mi no me importa A mi no me importa A mi no me importa Porque lo de Polina Me tiene mira, es fantasma Y por que sera que ella esta viendo De estas cosas No se, ella tiene problemas En su casa, ella no quiere hablar conmigo Eso me tiene mira Jogosa Si la descubren la cosa Choo, yo se siente Pero me lo permito Ay, yo no se, ella me dijo como que Sus padres habian tenido una discusion el otro dia Y luego llego super bonanza a su casa Me tienes super preocupada Tengo que juntarme en mi cama Oigan, juntemolo en mi casa Y asi vamos conmigo y resolvemos algo Porque eso, esta terrible Miren, ya llego, salen, que cobra cobra Ema Si, Ema Puedo pasar Abre, esta abierto De la información Es Si Otra vez no vas dando No Ok Pero que no vas a dar No Cuando tu vas No vas a dar No me habia tabulles, que acordes Eh Tenemos un pequeño problema Con una amiga de nosotras Que fue lo pasaba Llevo Llevo En una botellita de la boca Al colegio Al colegio Al colegio Osea Suerte a Dios que nosotros la encontramos desde el acto de entrada Porque tu imaginas que le hubiesen descubierto de puerta Al fuego Al fuego Esto me tiene entresada Me tiene contado Es que ella no es asi Yo lo entiendo Y siempre esta todo el tiempo como Cinturada ¿Y ustedes hablaron con ella, Nina? Si, pero ella entiende Se fue Se caeron Porque nosotras la Verrundo Por favor Ven con ella Ah, hombre Si Yay Buenas tardes, claro, saludos, no se encuentran. Me dije ustedes porque tengo un problema, la amiga de mi hermana, que tiene un problema con el alcohol, entonces, necesito que ustedes me den algunos consejos a ver qué se puede hacer con eso. Bueno, yo estudié durante mucho tiempo en mi universidad, el señor Sigmund Freud, habla mucho sobre los roles en la sociedad, yo creo que su hermano, bueno, yo creo que ella, bueno, no importa en realidad, yo creo que sí, sí, se puede. Ok, eso no me ayuda en nada, usted no me ha dicho nada todavía. Oye, mira, te lo voy a hacer una sola, güey. Yo como los diez mil pesos. Tú no me estás pagando, yo puedo dar lo que yo quiera aquí. Paga y yo hago lo que tú quieras. Yo solo espero que Matthew pueda resolver esa situación con Polina. Saludos, señoritas. Eh, acerca del psicólogo, no pude resolver nada, no me sirvió de nada la cita. Bueno, eso no nos conviene. Pero hay que, hay que calmarse porque a lo mejor eso es una etapa, eso, quizás hacer paz. Gracias, mi hermano se pasa. Hablando de Polina, ¿dónde ellos paran? Llaman. Llaman, déjame ver. Espérate. Parece que ella no lo coge. Ella está ignorando mis llamadas, ¿tú puede creer eso? No. Bueno, ella de seguro se está preparando para irse a salir. O sea, como ella va a hacer pulso ahora. Seguramente, seguramente ella va a parar a la discoteca hoy. Ay, ya yo sé. A mí me dijeron como que ella iba para Retro. Ya. ¿Se está preparando para ir a Retro? Ay. peppers. Ay. 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 ¿Cómo te dicen que yo vengo a despertar? ¡No me tranquila! ¡No me asustes! ¿Por qué no dura tanto? ¿Qué es ahora lo que estás haciendo? ¡Dame a ver! ¡Pero tú no me toques! ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡Pónchate! ¡Déjame! 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 A ver si yo me voy hablando de Dios y no sé qué, ¿a qué le gustaría que yo te sé? Qué difícil, tal vez le estamos en matemática. Pero por lo menos yo paso, yo creo que yo no pase, creo que yo me queme. De verdad, pero de verdad, ¿estás segura? Pero no te va tan difícil. Mira, Emma, cambiando de tema, ahora que me acuerdo, ¿cómo te fue con Paulina? Ay, yo no quiero agradecer. ¿Pero es por qué? No sé. Déjenme. No sé. ¿Qué? Ya, 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 ya. ¿Y qué fue? Eh, yo sé que todo ella y yo nos conocemos desde hace muy poquito tiempo, pero no sé si lo decís leal. Algo. Muy importante. Yo era como Paulina. ¿Qué? ¿Tú estás segura? Sí. Sí. Ay, no, yo no te lo podré. Sí. O sea... O sea... O sea... Lo que pasa, pero... Lo único que ustedes pueden hacer por ella es orar, ¿sabes? Vamos a ponerle en oración. Bueno, si no lo dices. Bueno, si no lo dices. Vamos a ver. Bueno, si no lo dices. Vamos a ver. No me vas a defraudar. Lo que has prometido, daré por cumplido, porque el dicho de tu boca no vuelve vacío. Sí. Señorita, ¿no cifre? No, no. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Tú no lo dices. Ok. No. 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 Levanto los brazos, abro mi mente Miro hacia atrás por última vez Dejo mis amores, dejo mis miedos Llegó la hora de empezar a recomenzar A recomenzar A recomenzar A recomenzar A recomenzar